¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Milar Pérez y hoy les hablaré de la diferencia entre el código de la escuela y el código común. En términos comunicativos, la escuela se diferencia de otras instituciones sociales por su codificación. Mientras instituciones como los medios de comunicación están codificados con un código común, es decir, de manera oral, icónica y narrativa, la escuela se codifica de forma alfabética, analítica y categorial. Por esa razón, los medios de comunicación no han podido reemplazar por completo la escuela. Sin embargo, con el actual uso de las TIC en educación, se corre el riesgo de perder de vista la especificidad comunicativa de la escuela por la influencia mediática. Como los productos de la industria cultural están codificados preponderantemente con un código común y estos productos generan tanto interés en la mayoría, precisamente porque es común, el uso de las TIC en la escuela suele caer en una especie de mediatización que pierde de vista el código que caracteriza a la escuela y con ello su especificidad como institución social. Para entender mucho mejor este punto, usaremos como ejemplo el relato de Ernesto Sábato, titulado Divulgación, el cual se encuentra en la descripción de este video. Muy bien, espero que hayan podido leer ese corto relato. Bueno, y ahora cabe la pregunta, ¿por qué lo que entendió el interlocutor de Sábato no es la teoría de la relatividad? Bueno, porque esta teoría expresa de forma argumentativa y abstracta las categorías de la física. Y lo que entendió el interlocutor es una expresión figurativa y narrativa del sentido común. Es claro que no se puede enseñar algo sin ejemplos, símiles u otras formas de lenguaje, porque la significación es un proceso casi infinito de interpretación de un signo con otros signos. Sin embargo, en la escuela, aunque se usen todos los artificios posibles, el propósito final de un maestro como Sábato es que los estudiantes aprendan los conceptos en las formas de expresión y contenido de la cultura académica. En el ejemplo, el interlocutor de Sábato dice haber entendido la teoría de la relatividad, pero con aquello que entendió difícilmente podrá realizar cálculos de física cuántica y tampoco podrá comprobar si lo que dice Sábato es cierto, porque básicamente no cuenta con los conocimientos ni las reglas para interpretarlos. En conclusión, con el actual uso de las TIC no se puede perder de vista la especificidad de las formas de expresión y contenido que se privilegian en la escuela y en la universidad. Porque si bien en la enseñanza es inevitable usar formas de expresión y contenido de la cultura común para explicar los conceptos de la cultura académica, en este proceso no se deben confundir los medios con los FIIs. Así como en el ejemplo de Sábato, un profesor puede usar las historias de vaqueros y viajes espaciales, pero de cualquier modo los ejercicios tendrán que adquirir las formas de expresión y contenido alfabética, analítica y cuartegorial de la cultura académica. Es decir, los videos, las ilustraciones, los esquemas interactivos y los audios son excelentes mediaciones que permiten conectar los conocimientos previos con conceptos de la tradición académica. Pero estos no reemplazan la necesidad de leer, discutir y escribir los contenidos de los textos analíticos, abstractos y argumentativos de los contenidos disciplinados. Bueno, muy bien. Esto es todo por ahora. Espero que esta reflexión resulte de utilidad. Si están interesados o interesadas en estudiar este tema, encontrarán en la descripción de este video algunas referencias que les pueden ayudar a ampliar la información. Muy bien. Hasta pronto. Gracias.